La entrada de leche en polvo proveniente de otros países tiene preocupados a los ganaderos. El presidente ejecutivo de FEDEGAN, José Félix Laforí, hizo un llamado en representación del gremio al gobierno nacional. Desde cuando firmamos los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y después con Europa, hemos venido arrastrando una crisis que cada vez se profundiza más en el sector lácteo. El año pasado, el equivalente de 830 millones de litros ingresaron al país como leche en polvo y derivados. Colombia produce mucha leche, más de 7.400 millones de litros. La industria acopió y procesó 3.300. Pero esos 830 millones de litros que trajeron del exterior, le quita espacio a la producción nacional. La industria solo alcanza a procesar uno de cada dos litros de leche que producen los ganaderos de comida. Por eso le hemos pedido al gobierno que active las salvaguardas que negociamos en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, principal país exportador de leche en polvo a Colombia, para poder equilibrar el comercio.